A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares, deberán presentar la documentación oficial de los obsesos. ¿Parentesco? Es mi padre. Se encontró esta credencial con el cadáver. Pues Esteban Espinoza le iba. ¿Esteban le iba? No, yo no me llamo así. Tú eres Esteban. Yo no soy la persona que estás buscando. Estás confundido. No soy yo. Conseguí trabajo, buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Me ayudó a traer a mi mamá al baño? Está atrás. ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero no extraviada a ella. No busqué más a su hija. Tú no me traicionarías, ¿verdad? Y al final lo único que queda es la familia. Pero no me trae. Gracias.